Una tarde maravillosa, que le doy gracias a Dios Conocí a una niña hermosa, comenzamos a dialogar Mientras expresa me comienza a enamorar por su belleza En ese momento se convirtió en mi princesa El firmamento de mi destino, solo Dios sabía nuestro camino Pasaron seis meses que me fascinaron Le hice porque teme, le confesé que en el amor tenía varios reves Me dice no mezcles tu pasado con tu presente Así como en tu corazón hay pocos que son especiales porque no son débiles Toma de la mano, me dice, yo también te fallé Con la grima de esos ojitos le pido detalles mientras me callé Ella me dice, esta misma tarde me di cuenta que no voy a estar toda la vida contigo Tengo cáncer de tranquilo, yo vine de este mundo solo por un tiempo Le abrazo, le juro ser su abrigo, su novio, su confidente, su mejor amiga Yo es testigo, pero al mismo tiempo le grito porque me castigo Queriendo se llevar a la única persona que me amó Ya me dice, calma, que fuiste mi primer amor y el último Espero estar en tu mente vigente Escribo una canción pa' que escuche a la gente Que pa' mi siempre fuiste suficiente Dios me permitió disfrutar cada día No la dejé sola en el día Le hice sonreír mientras me veía Ahora me toca ver pasar el tren solo por la vida Pa' no hacerme más daño Le cuento lo que pasé el último año Te juro que te extraño El mundo sin ti se observa extraño Ya no estás tú Pa' que me seques con tu palma Hoy estoy en tu tumba Pa' decirte que estoy luchando por mis sueños Como te lo prometí Pero mi corazón sin ti se derrumba Yo daría mi vida pa' volver a volver No olvido tu frase No mezcles tu pasado con tu presente Mi ángel, pa' mi siempre estás presente En mi mente, eres mi navegante Te amo, siempre te seré fiel Como te lo prometí ese día Siempre de acá, hacia el cielo te veo Siempre serás mi angelita volver Yo el trabajo La voz de la experiencia No enfrí más Con sentimiento